¿Qué crees? Sigamos con nuestro paseo por el mundo de las buenas noticias. Ahora nos toca sorprender a Juan Matencio. Le atrevo a decir su nombre porque él está con su hijo del mismo nombre, quien lo llevó a un famoso restaurante en Garibaldi. Vamos a enlazarnos en vivo hasta ese lugar para ponerle un supuesto programa de radio que nosotros mismos grabamos para que veamos cómo se cumple el mayor anhelo de Juan José. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa internacional Lazos y Encuentros. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Seguimos escuchando las peticiones de nuestro público de todos los países de habla hispana. Queremos ser el aso entre usted y esa persona especial que usted no ha visto por un largo tiempo. Eh, vamos a escuchar una llamada que acaba de entrar. Bueno, sí, ¿de dónde nos habla? De Cartagena, España. Ah, muy bien, ¿y cuál es su nombre? Josefa Matencio Pérez. Doña Josefa Matencio Pérez. ¿Y en qué puedo servirle? Quisiera ver la forma de conseguir la dirección y el teléfono en México del Distrito Federal de mi hermano Juan José Matencio Sentiz. Necesito decirle algo con mucha urgencia, pero no sé dónde buscarlo. Ah, vamos a ver, ¿él tiene su número? No sé, es posible que tenga el anterior, pero jamás hemos hablado por teléfono ni nos conocemos en persona. Ah, mire, pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y... Oh, oh, me temo que perdimos el contacto con la señora Josefa Matencio Pérez, quien nos llamó desde España para pedir datos del señor Juan José Matencio Sentiz de México DF. Si alguien lo conoce, por favor marque el teléfono 1666667. Repito, si alguien en México conoce al señor Juan José Matencio Sentiz, comuníquese a la brevedad a este teléfono, 1666667. Nosotros vamos a seguir con la música y regresamos a Lazos y Encuentros Internacional. 6667336. Bueno. Hola. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Juan José. ¿Qué, Juan José? Matencio. Bien, ¿qué le puedo ayudar, oiga? ¿Con quién hablo? Habla usted con Talina Fernández al programa, ¿qué crees? Vámonos. Y estoy en vivo en el programa, señor. No, la veo. ¿Sabe qué? Pues prenda el televisor que tiene usted ahí enfrente. Ah, permítame. A ver, ¿ya salí? Todavía no. ¿Todavía no? Es de las antiguas. A ver, a ver si salgo. Ahorita le digo. A ver, dígame. Ahora sí, ahí la veo. Ándale, esa soy yo, la de amarillo. Sí. ¿Qué pasó? Mucho gusto. Ah, ya lo reconocí. ¿Por qué? Usted es el señor que le llevó el mariachi a su nieto de dos años. ¿Cuándo? Con canciones de Cricri. Ah. Eh, ¿cómo le quedó la garganta aquella vez? No, yo no canté. ¿No cantó? No, yo no. ¿Nomás dirigió al mariachi? Ya, nada más. Esa ya se me olvidaron la de Cricri. Oiga, la mera verdad quiero saber cómo consiguió mi número privado, porque esto está muy sospechoso. Aquí hay un micrófono que me lo dio, me dijeron que marcara. Yo no marqué, me hicieron favor de marcarle, pero... Ya estamos hablando. ¿Usted tiene una hermana a la que no conoce? Así es. Pero está con sus hermanos ahí. Están con mis seis hermanos, somos siete. Y no me diga que ninguno la conoce. Sí, dos de ellos ya la conocen, ya está con ella. Oiga, su caso me interesa mucho. A lo mejor le podríamos dar una sorpresa a su hermana. ¿A mis hermanas? No, a la hermana esa que no conoce. Ah, pues sería a las cuatro, ¿no? Oiga, usted sabe de qué se trata este programa, ¿verdad? Así es. ¿Sí lo he visto? Sí, sí lo he visto. ¿Te gustó? Sí. Cuando tengo oportunidad, sí lo veo. Ya ve que aquí lo que acostumbramos a decir es, ¿qué crees? No, sí creo. La sorpresa es para todos. Hemos traído de Cartagena, España, a su hermana Josefa, para que la vía por primera vez en su vida. A ver. Muchas felicidades. Vámonos, gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Y se quedó el teléfono en la mano. Antonio, el padre de Josefa y de Juan José y de todos estos muchachos, tuvo que dejar España y venirse a México porque era perseguido por sus ideas republicanas y dejó allá a su primera esposa, quien quedó embarazada de Josefa. Antonio formó otra familia en nuestro país. Aquí nació Juan José, que no conocía a su hermana. Hasta el día de hoy. Qué alegría, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. ¿A qué crees? ¡No!